El concepto de economía circular es un concepto relativamente nuevo. Si bien en las producciones de animales se viene aplicando desde hace mucho tiempo, como concepto aparece en los años 70, 80, fundamentalmente tratando de hacer una visión nueva de lo que es el sistema de producción, tratando de ser lo más eficiente posible y logrando un reciclado de los productos que se generan como coproductos dentro del mismo sistema de producción. Un eje muy importante que tiene que ver con el manejo y la reutilización de los efluentes toma cada vez mayor relevancia. El uso racional sería transformar este residuo en un biofertilizante que después vuelva al mismo sistema, a una reutilización, a través de lo que nosotros llamamos utilización agronómica de los efluentes como un aporte al sistema. El otro tema, tal vez un poco más reciente, es el tema de la energía. Hablamos de los efluentes, el efluente puede producir un biofertilizante, pero por ahí en una etapa previa podemos hacer una digestión de ese efluente, producir gas y ese gas utilizarla como energía para calentamiento o eventualmente producir energía eléctrica que podemos utilizar nosotros mismos o subirla a una red. O sea, todos estos elementos tienen básicamente un objetivo más superador que es la seguridad alimentaria, la eficiencia de la utilización de los recursos, la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y digamos tener un abordaje mucho más defendible en términos de la sostenibilidad del sistema hacia la sociedad. Es un abordaje integral del sistema de producción. Los sistemas de producción animal y el tambo lo vienen desarrollando desde hace muchos años. Ahora lo que estamos haciendo de alguna manera es englobar todos estos elementos y tratar de darle una lógica mucho más operativa, mucho más de adopción y de integración de estos conceptos, no solamente en los productores sino también en los profesionales.